Bueno, buena noche. Buenas noches. 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 siempre, pero hoy estoy al borde de la locura. Entonces, pues, no sé lo que saldrá. Espero que os guste muchísimo. Nosotros lo hacemos con todos los sentidos y espero que os guste y no defraudaros. Gracias. Gracias. La lola canta saeta, los torerillos la rodean y el barberillo desde su puerta sigue los ritmos con la cabeza. La lola esa que se miraba tanto en la alberca. La lola canta saeta, los torerillos la rodean y el barberillo desde su puerta sigue los ritmos como con la cabeza. Entre la albahaca y la hierba buena, la lola canta saeta, la lola esa que se miraba tanto en la alberca. La lola, la 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 la. La lola, la la la. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 Es que a veces pues uno tiene un repertorio y una forma pero lo que sea pues cambian las cosas El hombre El hombre Cuando digo el hombre hablo del humano se comporta de esta manera tan extraña ¿no? Que estamos viendo ¿no? Estamos dándonos cuenta de cómo de a dónde vamos yo creo que a ningún sitio pero en fin hacia el dinero ¿no? O hacia el poder o hacia no sé hasta quedarnos solos Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero En fin Lo que quiero decir con esto es que Que esta canción podría perfectamente ser un himno mundial no solo por la belleza que tiene ¿no? Por la profundidad que la puede entender un niño o no tan niño pero más o menos y un adulto ¿no? El más adulto Gracias Por lo redonda que puede ser por lo bien hecha que está por la calidad por la armonía por como canta ella que no hay otra en el mundo y como toca él claro Con esto se lucieron y a pesar de todo pues nos cuentan que todo es de color Gracias Aplausos 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 Todo es de color Todo el mundo cuenta su pena Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz Entre tus manos Derrámala, Señor, te lo suplico Y enséñanos a amarnos Como hermanos Enseñanos a amarnos Enseñales lo bello de la mía A hacer consuelo en todas las heridas Amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre tu paz Señor, yo odio a la guerra Todo es de color Estoy de color No sé, yo odio a la guerra No sé, yo odio a la guerra Que te la pierda De lo que pasa en el mundo Por Dios, que no entiendo El cardo siempre gritando Y la flor siempre callada Que grite la flor Y que se calle el cardo Y todo aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Sigamos por esta senda A ver que luz encontramos Esa luz que está en la tierra Que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala, Señor, te lo suplico Y enséñanos a mano como hermano Tú, te lo suplico 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 Muchas gracias. ¿Estáis bien? O pregunto a los que no me escucháis. ¿Estáis bien? Eso es de lo que se trata al final, ¿no? Porque mañana no existe, por lo visto. Lo parece, pero no lo sabemos. Bueno, mañana sí, que mañana canto otra vez aquí. Pero pasado no. Exactamente. Nunca mejor dicho. No, no quiero ensayar porque, como no recuerdo bien... Pues mira, un nuevo día, ¿sí? Vamos a hacer esta canción que da título a este proyecto. Es una canción preciosa. Podría ser perfectamente también la canción más bonita del mundo, ¿por qué no? Es de Lole, también. Quiero decir una cosa. Siempre lo decía antes, pero ayer y hoy no lo he dicho y no sé por qué. Yo no soy Lole, ni lo pretendo, ni se me ocurriría porque Lole nada más que hay una. Y eso es irrepetible. Y con todo mi respeto hago estas canciones, ¿vale? No quiero yo... Vamos, no quiero parecer otra cosa porque no es cierto. Simplemente se fue mi padre y yo necesitaba cantar estas canciones. No sé. Así, supongo que es una forma de estar más cerca de él, ¿no? Pero con toda mi humildad, con toda mi vergüenza, o sea, yo no quiero ofender a nadie, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a hacer un nuevo día. Gracias. 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 然後. ayer Una mariposa blanca de un lirio se enamoró, que sí, que sí, que no, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Muchas gracias. Estas canciones cambian el corazón de sitio, ¿no? No sé dónde lo tengo ahora mismo. Vamos a escuchar un poquito a Pepe. Yo, el que no lo conozca, pues no sabe lo que se pierde. Quiero decir, fan número uno de Pepe desde que era chica, literalmente, siempre soñé con tocar con él, pero yo me veía muy chica. Bueno, no quiero decir que sea tan viejo, Pepe, no quiero decir que sea tan viejo, Pepe. Chica para mí es hace unos años. Yo tengo 43, no me importa decirlo. Pues yo conozco a Pepe desde que tenía quizás, pues, 20 algo, 25 aproximadamente. Para mí eso era chica. Y nada, y bueno, siempre he estado, siempre me he apasionado, ¿no? Su forma y su manera de mirar y de ver a través de la música. Vamos a escucharlo un poquito. La verdad que para mí es un superplacer, ¿no? Poder compartir escenario con Alba. Y como ella ha dicho al principio, ¿no? Hace muchos años que tuvimos la suerte de coincidir. Y desde entonces siempre ella me llama a sus proyectos. He visto que he grabado. Con Lole también he tenido la suerte de grabar. La verdad que nunca sé que voy a tocar. Hoy quisiera, voy a hacer un tema. La vida está llena de contradicciones. El tema se llama contradicciones. Es un poco de contradanza y las contradicciones, ¿no? Un poco de homenaje a uno de los grandes pianistas cubanos, Néstor Lecuona. Y un poco también dedicarlo a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, ¿no? Contradicciones de la vida. A veces nos dicen, ¿qué pasa en estas cosas? Y es fantástico, ¿verdad? Espero que les guste. Contradicciones. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy estoy un poco más seria que ayer, es verdad, estoy interactuando menos, estoy un poco más tonta, pero no es culpa de nadie, es culpa mía, bueno, tampoco es culpa mía. La vida pues está así, viene así, pero quiero, o sea, creo que estoy dejándome llevar absolutamente y estoy disfrutando mucho. Me ha gustado mucho esta canción que ha interpretado Pepe, esos cambios y esas cosas, esa armonía y esas profundidades me han llegado mucho. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Tu mirá, a nuestra manera, y espero que os guste. Gracias. Aplausos 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 Aquella tarde de abril Te dije vente conmigo Y no quisiste venir Y no quisiste venir No Te quisiste venir Y tu mirada Se me clavan los ojos Como una paz Se me clavan los ojos Como una paz Se me clavan los ojos Como una paz Y tu mirada Se me clavan los ojos Como una paz Y mi tren de alegría Se va, se va Yo no tengo más sueño Que tu mirada Yo no tengo más sueño Yo no tengo más sueño Y tu mirada Se me clavan los ojos Como una paz Se me clavan los ojos Como una paz Se me clavan los ojos Como una paz Que tu mirada Se me clavan los ojos Se me clavan los ojos Se me clavan los ojos Como una paz Gracias. No lloro de pena, ¿eh? No. Bueno, de tristeza quizás, pero la tristeza creo que es bonita y es fundamental para el crecimiento. Tengo que ponerme mayor. Tengo que crecer. No, pero no lloro de tristeza, lloro de... me rebosa, me rebosa, se me sale por los ojos. Nunca mejor dicho, ¿sí? En fin, no sé si ustedes... me imagino, ¿no?, que habrán escuchado a Loni Manuel toda la vida. Y esto no tiene desperdicio. No hay ni una sola canción que sea un poco más fea. No lo entiendo, la verdad. No sé cómo ha compuesto ese hombre junto con Juan Manuel Flores, que hay que decirlo, por supuesto. No sé cómo ha compuesto estas canciones tan hermosas, ¿no?, con Lole, con ese instrumento que tiene ella. Bueno, pues también es más fácil, claro. Pero a mí me dejan alucinada. Bueno, pues... Pues nada, vamos a hacer esta canción. Se la quiero dedicar a la mujer, ¿no? A la mujer que tan valiosa es y tan necesaria para todo. A las madres, a las abuelas, a las hijas. A estas mujeres que luchan cada día, ¿no? Yo lo digo por mí también, porque yo no... Yo me la voy a dedicar a mí también, oye, ¿por qué no? Estas mujeres de siempre, las mujeres de siempre, las mujeres nuevas, las jóvenes, todo este valor, este diamante que es la mujer. Que siempre... Yo nunca, ¿verdad? Yo no estoy en este rollo de feminismo, este rollo no estoy yo. Porque no me hace mucha gracia eso, ¿no? A mí me gustan las personas. Y entiendo que las personas tienen que ser buenas personas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pero sí que me gusta darle el sitio, ¿no? Y que, por supuesto, la igualdad, ¿no? Para todo tipo de cosas, ¿no? Pero no somos iguales. Las mujeres parimos y los hombres no. Ahí ya tenemos un rato distinto. Entonces, bueno, no me voy a alargar mucho. Solo quería dedicarnos esta canción tan bonita que me cantaba mi madre a mí. Y yo creo que todas las abuelas o las madres se le han cantado a sus hijos alguna vez, ¿no? Y si no, pues aprendérsela porque... Vamos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Está manco, está manco el hombre. Alucinante. Amén. 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 Érase una vez, una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba, se posaban los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clave y a la violeta. Feliz y feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta. Parecía una flor de almendro, mecida por brisa fresca. Más llegó un coleccionista. Mañana de primavera. Y sobre una mina en flor, aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfiler. Sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breve belleza muerta, la mariposa del alba. Lloraban por la floresta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca. Y el clavel se posó una mariposa y rojo el clavel. Rojo como los labios de quien yo sé. Ay, 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 como, como los labios de quien yo sé. Aplausos Muchísimas gracias. Bueno, pues, más o menos, más o menos. Vamos llegando al final. No es cierto, no es cierto, un momento. Dejarme que dramatice un poco. Que estoy muy seria y no quiere la Carmen que te ponga... Mi amiga me ha dicho, está muy seria. Digo, qué hago. Vamos a cantar, vamos a tocar, a hacer una canción ahora. Una canción... Si las otras eran especiales, pues, esta no sé si es más especial todavía, creo que sí. Es una canción escrita por Manuel y tiene, bueno, un trasfondo... O sea, hay que tener arte hasta para eso en la vida, para escribir sobre tu propia muerte y verla desde esa perspectiva, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es muy, muy cortita, ¿eh? Pero muy, muy hermosa, muy fuerte. Aviso. Me lo aviso a mí. Y a Rami, que está ya suspirando, diciendo, otra vez me va a hacer llorar. Que soy muy llorona yo en los conciertos, oye. Hoy me estoy aguantando bastante. Ah, oye, bebé. Y a Rami. Amén. 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 Que nadie vaya a llorar. El día que yo me muera es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. Que nadie vaya a llevar, ni flores, ni ropa negra, no me vaya a enterrar. Pa' pudrirme bajo tierra, es más hermoso, es más hermoso cantar. Mientras mi carne se quema. Y luego me ofrecéis al mar, al aire o sobre la arena. O en un jardín, me da igual, pero cuando yo me muera, que nadie vaya a llorar. Gracias. 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 En fin. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Vamos a hacer una canción que se llama Mañana Blanca. Preciosa también. Nunca la he cantado, es la cuarta vez que la canto. Con hoy. No tengo muchas palabras o sea, quiero decir no sé si hacen falta tampoco Muchas gracias muchísimas gracias por por venir, por compartir porque este momento ya no nos lo puede quitar nadie y es un momento de presente absoluto cuando el músico habla con conversa de alguna manera con el público eso que se crea ese ambiente que se crea eso es único y maravilloso y no estaría horrible sería un eso sí que sería una tristeza que se perdiera eso entonces la gente que apuesta por la música en directo la gente que va a los conciertos y paga pues esa gente se merece un aplauso y yo os doy las gracias con todo el corazón con todo el cariño del mundo y volveremos pronto mañana estoy aquí otra vez muchas gracias y será otro concierto siempre es otro concierto lo digo por si le decimos a ver lo mismo que es otra cosa pues esta canción más o menos nos vamos a despedir aunque después haga otra pero nada quería dar de nuevo las gracias a Pepe esto es una maravilla con Pepe la verdad que compromiso un poco a ver si se me ocurre un poco Amén. 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 Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la luz de la primavera. Vivan las rosas, las rosas del amor entre el verde con sol de la pradera. Vámonos al campo por Romero, vámonos vámonos por Romero y por amor vámonos 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 por Romero y por amor vámonos 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 ángel Ya floreció la luz de la primavera, amor, la luz, amor, ya floreció. Me respondió, tú quieres que te quiera, y la mañana de luz me traspasó. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Alegra en flauta y tambor nuestra bandera, la primavera hecha aquí con la ilusión. Tu novia es la rosa verdadera y va a quererte con todo su corazón. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero Vámonos, vámonos por Romero y por amor Alegra en flauta y tambor nuestra bandera La primavera está aquí con la ilusión Su novia es la rosa verdadera Y va a quererte con todo su corazón Alegra en flauta y tambor nuestra bandera La primavera está aquí con la ilusión Su novia es la rosa verdadera Y va a quererte con todo su corazón Alegra en flauta y tambor nuestra bandera 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 Romero Romero Alegra en flauta y tambor nuestra bandera Alegra en flauta y tambor nuestra bandera ¡Otra! 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 Hacemos... Crazy... ¿Cómo es? Crazy... Crazy Call Me. Crazy He Call Me. Crazy He Call Me. Lo que me llaman hoy. Vamos a hacer esta versión ya para irnos un poco más. Ah, es verdad que quería yo hacer la otra también. Venga, vale, hago las dos, hago las dos. Que no quiero aquí, venga. ¿Tenéis tiempo, no? Vale, pues vamos a hacer esta canción. Esto es un estándar antiquísimo, lo han hecho todas las mejores. Y hay que tener poca vergüenza. Para atreverme yo también. Y yo soy muy atrevida, oiga. Por eso me llaman loca. Vamos de ahí. Or de ahí. Gracias. Yo, yo moveré montañas, muevo las montañas, si él me lo pide, yo lo haré. Loca me llama, si yo estoy loca, loca de amor por él. Yo ando sobre fuego, si ando sobre fuego, si él me lo pide, yo lo haré. Loca me llama, si yo estoy loca, loca de amor. Yo lo sé, como la que agita el agua. Su risa me hace vibrar. No hay nada que no pueda hacer por él. Imposible no será, yo le amaré por siempre. Y vivo para siempre, más allá de la eternidad. Loca me llama, si yo estoy loca, loca de amor por él. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!